¿Qué pasa, chavales? De nuevo aquí con los compadres, amigo güey. Va a ser un poco mexicanado, ¿no? Vamos a ver, vamos a ponernos ahí el bote. Andamos haciendo misiones para... Vamos a ver. ¡Guardios! ¿Puedo conducir el barco? Ahora. ¡Vamos, chavales! ¡Subid! ¡Dejad de jugar las cartas y vamos a... ¡Vamos adelante! ¡Vamos! Bueno, estamos, ya sabéis, destrozando submarinos y más. Ahora vamos a ir a un clitado. Y lo tenemos ahí, como veis, un poquito más adelante. Vale, está aquí. Y vamos a parar aquí. Llevo unos días sin jugar, así que espero no andar muy malo con los controles. Que a mí me suele pasar. ¡Pero! ¡Vamos a ver! Bueno, ya sabéis, vamos a hacer la primera infiltración. ¡Suéltalo! ¡Pues esos primáticos! Quiero soltar el dron, que lo habré soltado como mil veces, ¿sabes? Pero... ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Estoy desplegando otra cosa! Vale, acabo de ver a uno con subfusiles. ¡Retención! Un NERCO con subfusiles. ¡Más, más! ¡Termin, un tercero! Aquí el sigilo da igual, pero sí que me gusta tenerlos controlados. ¡Robaremos la embarcación y la llevaremos al punto de reunión para que nos dejen un vistazo! ¿Nos dejarán jugar un poco con ella antes? Eh, va a ser que no. Hay que destrozarla, chavales. También hay que coger aquello. ¡Enemigos, enemigos! Quiero enemigos. Por aquí tiene que haber otro. Voy a acercarme un poquito más. Ese ya le tenemos. Y tiene que haber otro hasta dentro de la casa. ¡Uf! ¡Sube, sube! ¡Ojo! Un helicóptero de la unidad. Ahí está. ¡Vengo a otro! ¡Llaban cinco! A ver, a ver... Aquí hay que robar la lancha. Perfecto. Esta no es de destrozarla. Esta es de llevárnosla del tirón. Pero es que quiero coger aquello. Bueno, se podrá hacer todo el tirón, ¿no? Bueno, yo creo que hemos visto suficiente. Vamos al temario. Vamos a ver. Iba a decidir buscar una entrada. Pero veo que ya la tenemos. Vamos a ver. Este es el Franco. Y esta es la ametralladora. Vamos a ir con la ametralladora. Tenemos aquí a este con la F. Si no me equivoco. Vamos a reventar. ¿No va a dar al mano? ¿No va a dar al mano? Perfecto. ¡Madre mía, niño! Incapacitamos a lo bestia, ¿que no? ¿A qué suministro? ¿Estoy viendo? ¿Tiene que estar por fuera o...? ¿Cómo va yo a bailar? ¿Cómo va la vaina? Vale, por aquí no hay nadie cerca. Con lo cual, le podemos pegar un tirago. ¿Y dónde están los suministros que estoy viendo aquí? Vale, aquí abajo. Nadie nos ve. Pillamos suministros. Que ya sabéis que no siempre nos viene bien para ir subiendo de nivel. Tenemos otra aquí dentro. Para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. Vamos, 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 vamos. Cogemos suministros. Ahí, vale. El barco lo tenemos justo enfrente. Vamos a echar un vistacillo al mapa. Vale, estamos en esta isla. Aquí tenemos a un vigía. Y son dos islas. Bueno, esto ya lo cogeremos. Vale. Lo cogemos todo. ¿A qué hemos venido? Vamos a cargarnos al vigía. Madre mía, niño. Súper tiraco. Vamos a hacer esto bien. Vale, hay otro narco ahí que me faltaba por ver. Y sé que hay otro. Que no quiero que luego a la hora de salir con la barca tengamos un problema. Tiene que haber uno por aquí perdido. Aquí dentro. Mira, el generador es para que no den la alarma. Así que nos viene muy bien. De hecho, vamos a ir a por el generador. Cambio plan, chavales. Lo primero es el generador para que no den la alarma. ¡Seguirme! Perfecto. Esto ya es rapidez, ¿eh? O sea, entramos aquí en una rapidez famosa. Venga, generador fuera. Y evitamos que den la alarma. Vale, ahora... Si no recuerdo mal... A ver, tengo uno allí. Tres allí. Vamos a hacer una cosa. Desplegamos dron. Y vamos a ver si esto nos sale bien. Mira. Me dirijo a la ubicación. Objetivo marcado. Ese está muy lejos. Y ese también. Bueno, vamos a hacer una cosa. Buscaré una buena ubicación. Recibido. Me dirijo hacia allá. Este aquí. Sí, cuando quieras. Y este lo vamos a quitar. Ese lo vamos a quitar. Uf. Está complicada la cosa. Bueno, el uno y el dos lo tienen. Van a palmar. Le he dado. Perfecto. Quitamos dron. Vamos a ir hasta la embarcación. Dándonos un chapuzoncillo. Un chapuzoncillo. No sé si lo que he dicho ahí. Madre mía, niño. No seré yo aquí el más estratega de todos, ¿no? ¿Qué nos quedan? Dos tíos. Uno en cada punta. Que se vaya un tiego cada uno que van a flipar. Quiero limpiar la zona antes de llevármela. Y si cogemos suministro, pues guay de Paraguay, ¿no? ¿Dónde están los suministros? ¿Por qué me cuesta tanto encontrar los suministros, tío? Aquí. No, no, no. Vale, nos quedan dos. Viene un helicóptero. Vamos a escondernos. Ahí hay un Shikai. Cerca del vertedero. Un helicóptero. Que no os vea. Casi me pilla a ver. Ese por ahí. Cogerle vosotros. Que yo voy a ver quién me ve por aquí. Ya tengo el objetivo. No puedo fallar. Mátalo. Este tío ya es historia. Vale. He tirado un par de disparos más por lo que podía pasar. Que no quiero sorpresas. A ver, parece que se va. Es que podemos llevarnos a la lancha tranquilamente. Sin ningún problema. De hecho, lo vamos a hacer. Ya coger el otro día. Para que no... A ver, quiere subir. Para no perder tiempo. ¡Chavales! ¡A la lancha! Venga. Venga, subimos. Rápido, rápido, rápido. Venga, nos un perro. Una vieja cabaña de cazadores de caimanes. Pero quiere subir de la boca. Joder, tráeme una cerveza y hay como si estuviéramos en casa en la costa de Myrtle Beach. Pues venga, vámonos. ¿Qué va? Solo intento ligar con gente de esa edad. Claro. Qué pena que la juventud no tenga los mismos gustos. ¡Madre mía, niño, la que se nos viene! Venga, vamos. Vamos. Por aquí. ¿Nos han visto? Madre mía. ¿No seré yo un profesional de esto? Toda mi vida llevo... Ahora sí, nos han pillado. ¿Qué paso por encima ahí? ¡Hija! Madre mía, niño. ¡Chavales! ¿Disparar, o qué? Ah, bueno. He seguido empanado. Vamos, 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 vamos. ¡Listos, esto se espera! Ahora, ahora sí que revientas. Que me haré medio tumbado, tío. Es que vamos a toda velocidad. ¡Hija! Ojo, que iría a pasar por encima, pero primero que lo hemos reventado. Vamos, punto. Para adelante, y lo tenemos. Hemos agitado el áspero. Sí, eso parece. Viene un pedazo de helicóptero que flipa. Madre mía, me toca ir. Vamos, 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 vamos. Si quiero de la derecha, que no nos dé. ¡Madre mía, el helicóptero! ¿Cómo se está poniendo? ¿Alguno puede disparar el helicóptero? No puede disparar el helicóptero. Madre mía, madre mía, chaval. La que nos está dando el helicóptero. Espera, 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 espera. ¡Párate, hombre, párate! No puede pararte, ¿no? No puede pararte. Bueno, porque para el helicóptero. Lo que sea, pero hay que bajar el barco ya. Vamos, una misión menos. Y ahora hay que encargarnos de ese helicóptero. ¿Y cómo nos encargamos de los helicópteros? Con nuestra amiga la llamativa. ¡Y hasta luego, Luca! ¡Ay, ay, 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 descarga, descarga adrenalina, descarga adrenalina! ¿A un superviviente? No, al parecer. Bueno, vamos a la siguiente misión. Vamos a hacerlo rapidito. ¿Está más para abajo? ¿Tengo algún punto de respawn? No, es un inconveniente, salvo porque... Aquí tenemos un helicóptero. No, a ver, espera. No, no te me emociones. A ver, helicóptero. Bueno, de frente. Sin más. Vamos a subir arriba a la carretera, que si encontramos algún vehículo, ya sería la leche. Y vamos a cambiarnos a la llamativa. Creo que tenía esta. Sí, fusil de asalto. Sí, correcto. Estaba mirando, pero no, no teníamos este. Bueno, da igual, luego lo cambiamos. 300 metros. No seré yo el tío que más va a correr. Como me saigo un caimán por aquí, me cago patas abajo. 200 metros. Vamos, 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 vamos. Voy a empezar una serie de Ark, que hacía mucho tiempo que no lo jugaba. Ya os comentáis un poquito por encima. Madre mía, que llevo cansado, que llevo cansado. Descansa, descansa. Mira, lo tenemos ahí enfrente del helicóptero. Descansa, crack. Venga, último empujón. Bueno, lo que decía, voy a jugar una serie de Ark. Que, bueno, hacía tiempo que tenía ganillas y demás. Y yo creo que ya va siendo. Encontré un servidor que me gusta bastante. He probado muchísimos. No buscaba PVE porque no tengo mucho tiempo para jugar. Y claro, si te están reventando emocionalmente, pues, la verdad. Y entonces, como hace muchísimo que no juego, ha cambiado muchísimo el Ark. Y yo acabo de sacar una actualización nueva. A ver, para la izquierda. Pues, venga, vamos a por otro submarino. Y, bueno, espero que nos lo pasemos bien y nos divirtamos. Y a lo loco, a lo loco. El servidor es una locura. O sea, reventan los tiros que le gustan. Bueno, vamos a centrarnos a lo nuestro. Vamos a reventar otro submarino. Con este ya nos quedan dos. Este y otro más. Vamos a ponernos, mientras estos discuten. Creo que este sí que tiene francotirador. Hay enemigos cerca, atentos. Equipa, silenciador. Perfecto. Quita menos daño, pero un disparo a la cabeza. Con silenciador, le reventamos. Ya sabéis que si tenemos problemas, la llamativa responde. Me acabo de caer, no puede que no pide la cosa. No coja los primáticos. Vamos a usar el dron. A ver, ¿quién hay por aquí? Aquí tenemos a uno. Perfecto. Perfecto. Vale, marcamos, marcamos. Por aquí nadie, nos aseguramos. Va a ser el puente. Otro al fondo. El barquito a ver. Otro aquí el vigía. Otro ahí, perfecto. Otro al fondo. Madre mía, niño. Vale, ya hemos visto el objetivo que está ahí. Quince tíos. Quince tíos, ¿temos que cargarnos? Esto. Mira, hasta subimos de nivel. Porque saben ya que somos nuestros. Y aquí tenemos a otro, por cierto. ¡Colega! ¡Arreventado! Joder, mira que pata en la boca. Vamos a coger munición, que no viene bien. Quieto, quieto. Vale, perfecto. Vale, hay que hacerlo bien. Para que no nos la líen. Primero el franco. Espero no hacer mucho ruido. Vale, me ha escuchado. Retrocede, retrocede. No, no, no quiero retroceder. Quiero que él venga. Vale, se va, se va. Perfecto. No sé si los del fondo lo habrán visto. Es que hay un mogollón de gente. O sea, aquí nos van a cazar fijo. Han encontrado un cadáver. De hecho, ya nos han cazado. Bueno, pues si ya nos han cazado. A ver, el de allí, el de allí. Voy recargando mientras. Voy a ver, chavales. Coger posiciones. Venga, fuera. Vale, vamos a hacer lo siguiente. No está la gente escondida, ¿no? Asoma, asoma la cabecita. En tres. Dos. Uno. Bueno, dos tiros. Uno para sacarte. Y otro para darte la cabeza. No, vale. Pues nada, avanzamos, chavales. Uh. Vale, vamos a flanquear. Ojo, me rigo a este. En persecución, me dice. En persecución. Esto no serán... No. Aquí sí. Aquí sí están. Subministros. Vienen hacia aquí. ¿Qué quieres que hagamos? Pues reventarles. Y si no, aguanta y verás. Mira. ¿Quién me ve? Fuera. ¿Qué más me ve? Por si fallo. Le he dado, le he dado, le he dado. La más difícil le he dado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cubrirme, chavales. Eh, no le he matado. Venga, ahora va a coger la otra. Fuera silenciador, ¿no? No necesitamos silenciador. Vamos, chavales. ¡A los Rambo! A los Rambo. ¿Y cómo pasa aquí? ¡Cubrirme, cubrirme! ¿Qué viene por detrás? Ya no viene. Vale, por aquí, por aquí. Vamos, vamos, vamos. A los Rambo, a los Rambo. ¡Yo contra el mundo! Perfecto. Tenemos uno por aquí atrás. Arriba, arriba. ¿Cómo subo aquí arriba? ¿Cómo subo aquí arriba? Vamos, vamos, munición. Perfecto. ¡No te cubras! ¡Mangurrino, que te he visto! Espera, por aquí dentro. Sí, sí, acábelos, acábelos. A ver, está por aquí abajo. ¡Ey, ey, ey! Revíntalo. Lo último no hacía falta, pero me gustaba reventarle. Otro pillado. Otro muerto. ¡A la camino libre! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Fácil y sencillo! ¡Limpieza a domicilio! ¡Hija! ¿Me puedo subir aquí arriba? No me puedo subir aquí arriba. Bueno, pues nada, lo haremos al segundo modo. Si no me puedo subir arriba. A ver, vamos a coger la C4. Aquí, C4. Vamos a ponerle otro. ¡Madre mía! No seré yo el mejor tirador explosivo del mundo, ¿qué no? Vamos a coger munición. ¡Reventón de kilos! Vale, quiero coger la munición de antes. Estaba por aquí fuera. Bueno, da igual. Vamos para adelante. Ya habrá más munición adelante. ¡Chavales, vámonos! Lo que sí que voy a pillar, si puedo subir por aquí. No tengo ni un claro. No. Iba a ser muy difícil. ¿Y por aquí puedo subir? Tampoco. ¡Déjame subir! ¿Me vas a hacer la otra vuelta? No, no me dejes subir. Bueno, pues nada, vamos por la orilla. ¡Uf! Un bote, perfecto. Sí, sí, que están en la alerta. Que ya las hemos reventado. ¿Puedo...? Aquí está despejado. ¡Qué malos que son estos capranes! Vale, no pasa nada. Subimos arriba. ¡Vámonos! ¡Chavales! Venga. Aunque se haga un poquito más lento. Vamos a por la última. El cártel tiene una flota de submarinos que usa para llevar cocaína a Florida. ¡Chau! Por aquí. Hay un helioptero. A ver la puerta. ¡Uf, chaval! Como he reventado el helicóptero. Si no lo he rozado, ¿no? Venga, subid, chavales. Bueno, me quita el último. ¡Vamos! ¡A por el último submarino! ¡Al de contrabando! Madre mía la que le está moledando al cárter niño. Es que ya no nos ven ni venir. Entramos, pim, pam, limpiamos. Mira, mira. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esto se llama hacer el termino del helicóptero. ¡Uuuh! Bueno, bueno, bueno. Están ya conmovidas ahí al fondo, ¿no? ¡Madre mía, niño! Están conmovidas ya. Vale, un kilómetro. Vamos a reventar. Estoy por entrar. ¡Saco! O sea, en plan, tirarme del helicóptero. ¡A saco! Si hay gotero, macho, algún día se mantendrá un poco. ¡Uso también! ¡Uso está lleno! ¡Uso dos estaciones! ¡Uso dos torretas al menos! ¡Se huele! ¡Se huele! ¡El paracaidismo, Julio Duro! ¡Se huele, se huele! ¡Más cerca! ¡Coche! ¡Hay un coche! ¡Y nosotros nos tiramos, chavales, abajo! A ver. Agua para abajo. Si caí por donde la torreta, sería la leche. ¿Qué creéis? ¿Que caería en la torreta o no? Aquí arriba. De esto. Para pillar posiciones... ...de altura. Uf, lo que pasa es que claro, luego tendría que bajar. Lo que pasa es que claro. Habrá aires. Venga, por él. ¿Nos verá? Por aquí hay un narco. El puesto de observación. Echa un vistazo. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Crack! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un te pongas tenso! ¡Me estoy quitando para la caída! ¡La Virgen! ¿Un te pongas tenso? Me voy a quedar con tu arma. Total, hemos venido ya a lo loco. A saco. Voy a recuperarme un poco. Oye, ¿yo puedo tirar los morteros? ¡Uf! Oye, pues no nos ha venido nada tan mal, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Salt de aquí! 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 Bueno, me lo he cargado, ¿no? No, no me lo he cargado. A ver, ¿dónde va el mortero? ¿Dónde va el mortero? Vale, aquí no. Vamos a cargárnoslo. Lo debemos cargar. ¡Hostia puta! Perfecto. Vale, ahora se me ha formado. No sé dónde me disparan, pero da igual. Nos hemos cargado los morteros. Importantísimo. Mira que bien nos ha venido. ¡Oh! Mira, niño. Vale. Vamos a ver. ¡Chavales! Cambiad de posición. Entendido. Nos reagrupamos. Reagrupados, reagrupados. Vale, vamos a hacer una cosa. O sea, porque como me están dando el pulpo aquí arriba y no los tengo localizados. Bueno, ahí hay uno. Dos. Venga, mientras que reagrupéis ya me encargo yo de todos, ¿eh? ¡Relajaos! Este, este títolo lo ha hecho. ¿Alguno me cubre? Madre mía. ¿Qué nos están dando? Ha sido buena idea porque nos hemos quitado los morteros. Pero en verdad no vean la que estamos pillando, ¿no? Vale, hay que mirar donde nos disparan para acribillarles. Por aquí no hay nadie, ¿no? ¿Qué haces ahí subido? Bueno, vamos a ver. Ahí no hay nadie, ¿no? Vale, otro fuera. A ver, ¿dónde están los de abajo? Ese no es civil, muerto. ¿Quién más? ¿Quién más queda por ahí? Venga, vamos a bajar ya rápido. ¡Limpiezas aéreas! Joder mía, niño. Bueno, empezaré a la que me están haciendo a mí. ¡Oh! Perfecto. Madre mía. Ni Batman caía así en Gotham. Venga, otro menos. Vamos a hacer un pequeño reconocimiento. Porque es que, madre mía, me están poniendo tibetos a los lados. Por abajo parece que no hay nadie. Vale, uno ahí. ¡Ojo que me ha andado! No me dejan ni mirar. Dios, muérete. Vale. Venga, para abajo. Vamos, chavales, que se nos está haciendo de noche. Tenemos un submarino que destrozar. Por si reventaba. Vamos, 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 vamos. Tenemos uno aquí atrás. Muerto. Madre mía, qué control, qué dominio. Si encontramos munición, que hay más adelante, sería la leche. Vamos despacito. Porque ir a lo loco no nos va a servir de nada sin saber dónde están. Y jugamos con la reacción. Vienen los helicópteros. Vamos a sacar... ¡Uf! Munición. Vamos a sacar la llamativa en breve. Ahí va, caray. Vamos a preparar la llamativa. Nos quitamos el franco. Avisamos a la llamativa. Madre mía, qué bonita es. Muy riquita helicópteros. Madre mía, ¿nos han visto? Vale, vamos a ver. Comidita para las armas. Sí, sí, comidita para las armas. ¿Ves a tu helicóptero, carac? Espera, caray carro. Encima no, encima no, encima no. ¡Uf! ¿Por qué se me tiene que caer encima? ¿Por qué se me tiene que caer encima, pregunto? ¿Qué va a estallar? ¿Qué va a estallar? ¿Qué va a estallar? ¡San aquí, sal aquí! ¡Uf! Vale. ¿Por qué tenemos aquí un combi? ¿Y tú de dónde has salido, colega? ¿Dónde andabas? ¿De aquí? ¿Te has escapado tú solo o eres un crack? A ver, hay que entrar aquí dentro. De aquí tiene que estar el submarino. No me digas más. ¿Y por aquí? ¡Uf! Vamos bonísimo. Vale, vale. He visto la entrada. Veo un submarino. Debe de ser el modelo de lujo del cerebro. La munición. Tiro en la cabeza. Otro más. ¿Ha muerto? No. ¡Uf! ¡Qué oscuro se ve, ¿no? Vamos a poner visión nocturna. Que no es que se vea muy allá. ¡Que no se han visto! Dice, ya hemos venido a tiro limpio. ¿Estamos enteros? El C4 está preparado. Y ahora soy rubio. Se me ve rubiales. Vamos ahí. Vamos a salir de aquí. Nos aseguramos de la explosión. Objetivo destruido. No aflojéis con la seguridad. Submarinos fuera. Objetivo completado. Nosotros nos queda ahí a poner. El cerebro lleve la cocaína a Florida. Es en un bote de remos. Buen trabajo en Caimanes. Destruir los submarinos ha reducido los envíos a Florida en más de una tercera parte. ¿Y el equipo y la información que encontramos sobre el prototipo del cerebro? La primera impresión es que el cerebro estaba construyendo un submarino impresionante. Estamos hablando de una embarcación que podría llegar a Europa sin que nadie la detectara. Joder, eso no es bueno. Buenas noticias. Tenemos al cerebro. La información que conseguisteis nos ayudó a unir los puntos. Os lo enviaré todo en un minuto. Excelente. ¿Conocemos la posición del científico loco? Negativo. Su seguridad es tremendamente buena. Múltiples pisos francos, nunca se queda dos veces seguidas en el mismo sitio y todo eso. Sin embargo, tiene un ayudante que hace la mayor parte del trabajo pesado. Pasa tanto tiempo al teléfono que hemos podido triangular su posición. Así que seguimos al ayudante para ver si nos lleva hasta el cerebro. Exacto. Ahora envío la información. Bueno, pues ya os habéis oído la historia, lo que hay. Vamos a ir hasta el asistente de aquí, el colega. He visto que aquí hay como una estrella. La voy a trincar. Para dejar esta zona ya limpia. Y con esto ya vamos a dejar lo que viene a ser el capítulo de hoy. Madre mía, no me habría ido a la torre del principio que no tenía la estrella. Ya podía ver si al revés. Hay una medalla del cártel. Algún pobre matón se va a quedar con el corazón partido. Aquí está, si la quieres coger. Ah, pues no. No sé. Mira bien en mi uniforme del ejército. Vale, chavales, pues espero que os haya gustado. Vamos a ir ya por el ayudante de carcita que a su vez nos llevará por carcita. Y vamos a reventarle, wey. Sí, ahora venís. ¿Dónde vas? Digo, ¿a qué salta? Venías. Pero vamos, venías directo, crack. Bueno, pues lo he dicho. Otro más. Ya están aquí todos. El equipo troll. Como siempre a su servicio. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.